Tu cuerpo ardiendo fue para mí Y te siento solo mía Porque sé que estando lejos de mis besos No te olvidas Porque sabes que si vuelves a la madre Si me guías No te siento solo mía Cuando bajas la vida no sé cómo va a estar Solo mía Porque sabes que tu suerte me da Si me guías Y ganar el secreto de tu vida Yo te siento solo mía 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 Solo mía Pero le saca el marido Y el canzón a la madre Mía 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 Gracias.